Y en tenis comienza Roland Garros, el segundo gran slam de la temporada, donde si se cumplen las previsiones tendremos o tendríamos final con Roger Federer y Rafa Nadal como protagonistas. De momento hoy ya ha debutado el número uno mundial y defensor del título. Federer ha abierto con una victoria ante el australiano Peter Luzak, 6-4, 6-1 y 6-2 en una hora y tres cuartos. De la armada española lamentar ya la derrota de Feliciano López que ha caído ante el alemán Julian Reister, 166 del mundo, en tres sets, 6-1, 7-6 y 6-2. Mañana debutará Rafa Nadal ante el francés Minat. Entrena fuera del recinto del Roland Garros porque solo así puede trabajar dos horas seguidas y no una, y porque gana tranquilidad antes de su estreno. Nadal llega a París bien física y mentalmente después de haber ganado los tres Master Meals sobre tierra batida. Estoy muy feliz por eso y esto es otro torneo. Y todo lo pasado pues ha ido muy muy bien. Y ahora intentar mantener el nivel aquí, que como siempre es un torneo muy complicado y veremos lo que pasa. El primer rival de Nadal se llama Gianni Minat. Es francés y solo tiene 18 años. Es el número 653 del mundo y es la primera piedra en el camino para que Nadal consiga su quinto título en París. Sé poco, la verdad. Es un jugador que juega bien, que saca bien, tiene buena derecha, pero bueno, siempre los jóvenes son muy a tener en cuenta porque son jugadores que juegan sin presión, vienen de abajo y siempre tienen un potencial alto. El camino empieza mañana y si gana y Roger Federer no llega a semifinales, podría volver a casa como el número uno del tenis mundial. Gracias. 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 Gracias.